¡Suscríbete! No seas bueno, no eres de los nuevos Si no entiendes bien mi fuego Yo soy don diablo, donde piso arraso Paso de ti, bienvenido al infierno Si me entiendo, soy un charizar Y tú un larvitar, es un gran final Puedo practicar, tiro al plato con tu cara Personas honradas, ni nos detectas erradas ¡Sí! Estoy rapeando con parguelos Pero si voy a alzar el vuelo Dorian, antes eras duelo Pero el ave fénicto resurge de un cenicero Y tú eres un cualquiera La paliza viene y tú no te la esperas La leyenda, ya no eres lo que eras A Duriz volvió y tú vuelves dando pena Y con la cara marcada Contra Mark y Frank no podéis hacer nada Sois una pareja improvisada Nosotros la familia en la sangre marcada ¡Bienvenido! 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 Es que no soy de ser acá Es por eso que ahora mismo yo te aniquilo Hablaste del Fénix, no hace falta un Fénix Pa' derribar a dos pájaros caídos Se han caído de su nido Que te pensabas que eras bueno y no eres tan adictivo Solamente has pasado unas cuantas rondas De batallas ganadas en perro y nada más vendido Ey, yo, Mark, ¿por qué no me gritas? Sé que qué vuelvo al rap te irrita Una vez me ganaste en Santa Margarita Y desde entonces te conocía como más rimas escritas Esto no lo niegues Dices que mi minuto no tiene lógica Quieres que te peguen en el rap o en el trap Porque mira, esto sí que es una puta conexión anteológica Lo pillas, esto se rompe Uno de Acheronce, uno que se rompe El minuto coge rasbao y lo rompe La mierda del rap con estos dos se corrompe Me impongo una base un poco más contraria La radio es como un duro ¿Quieres que empiece yo? Sí, sí, y qué Voy a mover Lo rompe No hay tu minerBU Tres, cuatro, cuatro, tres, cuatro, tres Se lo damos en tres, dos, uno Todo el tiempo, toca poner cojones, por eso que no me vengas con las preposiciones de los de antes. Así que ahora responde a tus seis patrones, si no a los seis anteriores, que te conozco desde hace tiempo. Por eso que me vienes con que yo era bueno, que sí era bueno, que no soy ahora. Que no me conozcas es culpa de tus momentos, que vives de ese ego. Y tú iguales, por eso que soy familia, en verdad. Y supongo que hay genes que han salido bien, y hay genes que están retrasados y muy mal. Dices que vuelvo al rap dando pena, dando pene, porque os estoy dando pene, no hay quien me frene, nene. A ver si te entrenas y puedes, contra este flow que te he suelto, hecho en tu cara ajena. Te hago un tatuaje, yo vengo de traje con la clase, porque yo salto a las manos y al final le meto el flow. Es rasbao, es que tiene clase y las clases, se como cojones y hace un punto rap de perro. Y yo, yo estoy tocando rock and roll, yo no puedo hacer, esto es un puto juego de roll. Yo soy el puto diablo y lo puedes hacer aquí, voy a guardar los cerebros de estos dos en porfón. Calla corta el cuento, como te lo comento. Rasbao, te acabaste hace tiempo, ya no es tu cuento. Y viejas glorias son tinónimo de carencia de talento. ¿Y quién es, Dorian? ¿Qué has ganado en Coria? Tú vives en tu noria. ¿Que yo no soy bueno? Hermano, tengo en YouTube mis carreras. Parguelo, le he ganado a Yumaile, he ganado al zor, le he ganado a todos. Les he metido un folladón. Y tú, en batallas de perdón, perdiendo en cuartos y con el ego en descontrol. Y con eso no me mola, la mierda que me suelta, ya se ha pasado tu hora. Que no entiendo tu impun y tus rimas de hora. Y tú, tú, ese duplante está metido en la incubadora. Si quieres que responda, subnos manos entendido. Ninguno me ganará el partido. Todos lo han intentado y ninguno lo ha conseguido. Y el único que lo ha logrado hace el dupla conmigo. Yo soy el duplante, yo soy Lidia. Vosotros dos no habéis cruzado esa línea, así que sigue insultándole y llamándole lo que quieras. Que los haters siguen siendo solo y ching 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 ching. ¡Tiempo! ¡Ruido para este batallón, gente! ¡Ruido, ruido! Lo tenemos, Juan. Ya sabéis, a vuestra derecha, Doria y Raspau. A vuestra izquierda, Fragy Marquez. Tres, dos, uno. ¡Se lo lleva Fragy Marquez y lo para Doria y Raspau!